Un clavo, saca otro clavo, me lo dijo un enemigo. Con miel se cura la rabia, si una perra se ha borrido, con un par de ojitos lindos, se te quita lo dolido. Presumí que en 15 días se arrancaría de mi pecho, caí más pronto un hablador, que un poco de los pies, las nubes llueven en tu amor, encendadas de recuerdos. ¿Dónde estás presumida? Traigo antojo de rogar y hacer que vuelvas. Tengo ganas de que me mire llorando, son bonitas y tú me causas las penas. ¿Dónde estás presumida? Te propongo, negociamos tu regreso. Lo que quieras, lo que pidas, yo lo tengo. Si no existe lo que quieras, te lo invento. ¿Dónde estás presumida? ¿Dónde estás presumida? Te propongo, negociamos tu regreso. Lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. ¿Dónde estás presumida? Te propongo, negociamos tu regreso. Lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras, yo lo tengo. Si no existe lo que quieras, te lo invento. Te propongo, negociamos tu regreso.